Tender al 50% de su aforo, otros al 70% en lugares abiertos. Los conciertos masivos de más de 10.000 personas todavía están observados. Otra cosa importante es que los horarios, todo el comercio, todas las actividades económicas pueden trabajar hasta la 1 de la mañana y la circulación hasta las 2 de la mañana. Esto empieza desde mañana sábado hasta el 30 de este mes de septiembre para que lo tomen en cuenta. Ya saben, hasta la 1 de la mañana actividades cierran su puerta y hasta las 2 de la mañana circulación y nadie más. De 2 de la mañana a 5 nadie circula. Y eso es algo importante para ir tomando decisiones que sean las más acertadas y que podamos así prevenir cualquier cosa. De lunes a lunes todos siguen con la misma actividad. A la 1 de la mañana todos tienen que cerrar su puerta. A las 2 de la mañana ya no tiene que haber circulación. Y a las 5 de la mañana empiezan las actividades normales en toda la ciudad. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Gracias.